¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos todos chavales A Fallout New Venga chavales, estoy aquí jugando en PC Y bueno, pues Nuevo Let's Play para el canal Nueva serie, nuevas aventuras y nada Pues sin más dilación vamos a continuar Chavales, es un juego que no Que no he jugado nunca, he jugado al Fallout 3 Si queréis chavales, si os gusta mucho Este Let's Play, puedo subir Fallout 3 También, ¿vale? Para que lo veáis Y aunque me lo sé de memoria Bueno, muchas cosas me las sé Pero lo podríamos pasar súper bien Así que chavales, vamos a empezar con Fallout New Vegas Nuevo reto, nueva serie Y nueva aventura Empezamos chavales Eh, sí Tontos borrachos o qué Madre mía Madre mía Dios La guerra La guerra nunca cambia Cuando el fuego atómico Arrosó la tierra Aquellos que sobrevivieron Lo hicieron en refugios subterráneos Cuando se abrieron Sus habitantes partieron Hacia las ruinas del antiguo mundo Para crear nuevas sociedades Estableciendo pueblos Y formando tribus Varias décadas después Lo que había sido el suroeste americano Unido bajo la bandera de la nueva república de California Se consagró a los valores de democracia Y a la ley del antiguo mundo A medida que crecía la república Que decían sus necesidades Los exploradores fueron al este Buscando tierras y riqueza En el desierto del Mojave A su vuelta dijeron Que habían descubierto una ciudad Que no había sucumbido a las cabezas nucleares Y que había un muro a lo largo del río Colorado La RNC movilizó a su ejército Y lo envió al este Para ocupar la presa Hoover Y hacer que volviera a funcionar Pero al otro lado del río Colorado Había surgido otra sociedad Con bandera diferente Tras la conquista de 86 tribus Se creó un vasto ejército de esclavos La Legión de César La república lleva cuatro años Luchando por conservar la presa Ante el ataque de la Legión La Legión no se retira Al otro lado Se acumulan las fuerzas Arden hogueras Y suenan los tambores Del entrenamiento El Strip de New Vegas Se ha mantenido operativo Bajo el control de su misterioso supervisor El Sr. House Y su ejército de tribus Y robots policía Eres un mensajero contratado por el Mojave Express Para entregar un paquete en el Strip de New Vegas Lo que parecía un trabajo sencillo Se ha convertido en la peor De las pesadillas Tienes lo que buscabas Así que paga A lo hecho pecho, colega A que no sabes quién se está despertando por aquí Hora de hacer caja ¿Podrás superarlo? Puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara Pero no soy un soplón ¿Está claro? Esta era tu última entrega, colega Siento haberte metido en este berenjeno Madre mía Desde ahí de rodillas debe de parecer una racha de mala suerte de 18 kilates La verdad es Que el juego estaba amañado desde el principio Wow, madre mía Cómo empieza este juego, chavales Vete esta, tío Es que Mucha tela, tío Mucha tela, en serio Fall of New Vegas Me gusta, me gusta Vale, con extra mejores impactos críticos Aumentas en un 50% El daño que produce en tu golpe crítico Sobre el rival Chavales, por cierto Voy a hacer todas las misiones Este juego voy a completar al máximo Paquete clásico Ojeto del paquete clásico Añadido de inventario Cantinflador Pistola de 10 milímetros Desgastada añadido Ojeto del paquete tribal Vale 5 estimulantes nos han dado Vale Armadura de asalto tribal Paquete de caravana Ojeto del paquete de caravana añadido al inventario Ojeto del paquete de mercenario Vale Madre mía Vale Sería un problema que no va a recordarse Vale Vamos a poner búho Perfecto No es el nombre que yo te habría puesto Pero oye Si te llamas así ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias caballero Soy el doctor Mitchell Y estás en Good Springs Espero que te sientas como en casa En fin Espero que no te importe Pero tuve que hurgarte un poco en los sesos Para quitarte todos los restos de plomo Me considero un buen cirujano Pero si ves que te falta algo Avísame Lo intentaré Vale Creo que esto es para crearse Sí Para crearse El personaje Vale Pues raza Hispano Vale Más o menos soy yo así Esto es que no sé yo A ver No Eso no Y este No Personalizar Forma Madre mía Aquí hay muchas cosas tío No creo que lo vaya Que me vaya Color de ojo Castaño Marrón oscuro Sí Así lo tengo yo O eso creo Vale Edad Esto es súper viejo Lo más jovencito posible ¿no? Que soy joven Chavales Vale El pelo El peinado Vale Aquí Vamos a ir bajando Ah vale No Madre mía Afeitado Cortinilla Rapado Flequillo Pun A ver Vamos a empezar Arreglado Serpiente de túnel Sargento No De punta Madre mía Peínate compañero A ver El pun Ya lo hemos visto Alternativo Madre mía Pero Compañero Tío Madre mía Vale No me gusta ese Militar Son militar tío Inconformista Hacia atrás Este es guay Mira Esta mola Este mola Vale ok Ese Bello facial Barba de oso No hombre Yo me gusta Perilla Gangster Caballero Bigote Uy que feo ese Por favor Mosca Esto que es Madre mía Vale Ese no Gettinsburg No Mexicano Madre mía El mexicano A ver Este No Machote Mosca recta Maca Tío duro Conquistador Aventurero Aristocrata Papito Madre mía Madre mía Papito Miran Mosca Sombrero No Yo creo que me voy a poder Tío guay No Me voy a poner El primero El superviviente Tío Barbita buena Mucha barba Vale A ver Superviviente ¿No? Este Si Yo tengo mucha barba Chavales Vale Perfecto Y pues terminado Seguro que es así Sí Por supuesto Bueno En general yo diría que bien Conseguí que encajara lo más importante Bueno Pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo Veamos si puedes mantenerte en pie Supongo Muy bien ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación? Hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo Despacio No hay prisa Esto no es una carrera Vale Vale De momento vas muy bien Sométete a una prueba con el medidor de fuerza El medidor de fuerza Hemos recuperado todas tus facultades Vale Ah ok Ok Estos son Vale 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 Esto Ok Vamos a quitar ¿Puedo señalar cosas? No Fuerza Puntos restantes Blandito Tirilla Madre mía Espérate chavales Bueno chavales ya estamos aquí Eh Perdón por el corte Pero me habían llamado por teléfono Ok A ver Yo de fuerza Me gustaría tener La fuerza te indica Lo bien que sabes llevar un vaquero Su silla de montaje Esa enorme arma de fuego Si te sirve de ayuda Si te monta una bronca En la taberna Afecta cuerpo a cuerpo Desarmado Peso alimentario Vale Peso alimentario es bastante Bastante importante Porque Eh Puede llevar más cosas Vale Percepción Vale Explosivo Gansúa Vale La percepción También es bastante importante Vamos a subirle Un puntito Eh Resistencia Eh La resistencia La vamos a dejar así Si La carisma Trueque Comeración Compañero Y valor Mmm Permitan Profe Sustituto Jeje Vale Eso lo vamos a dejar así Mejor Porque No veo yo No Eso lo vamos a dejar así Inteligencia Vale Esto si Eh La inteligencia La vamos a subir Porque A menudo de que vayamos jugando Nos vamos a encontrar Libros Comic Como en Fallout 3 Vale Y la inteligencia Lo que te hace es que te suba más puntos Vale Afecta a la ciencia Reparación Medicina Puntos de habilidad Así que eso es más Mejor para que cuando subamos de niveles Nos den más puntos Y podemos Vale Así que Con talento Vale Pues Omnicente Tío Madre mía Eso que tiene que ser Una puta máquina Vale Tengo dos puntos más A ver que hay más Agilidad Dedo de mantequilla No hombre Eso tampoco Suerte Vale Vamos a dejar así Vale Hagamos un balance Fuerza 6 Percepción 6 Resistencia 5 Carisma 5 Inteligencia 6 Vale Vamos a bajar En Este Y vamos a subirle Uno de inteligencia Quedo con 2 Vale Tengo dos Espérate Espérate Que todavía no había terminado De utilizar estos dos Vale Vale Pues Eh Si La Esta aquí Esta aquí Así sería Fuerza Percepción Resistencia 6 Inteligencia 7 Perfecto Perfecto Así Vamos a dejar así Vale Vale No me imaginaba Tranquilamente En mi diván Y contestas A un par de preguntas No me por supuesto A ver si las neuronas No te patinan más de la cuenta Por supuesto Muy bien Yo te digo una palabra Y tú me dices lo primero Que se te ocurra Per Eh Cato Casa Eh Darko Noche Sueño Bandido Hostias Eh Machacar Soborno O apuñalar Eh Machacar Ligera Pesado Madre Bueno Ya tengo algunas frases Dime si pasarían por tuyas Lo primero No soy de carácter conflictivo Si La verdad que si No suelo pedir ayuda A los demás Eh También Siempre hago lo posible Por ser el centro de atención Eh No Eh Muy de acuerdo De acuerdo Sin opinión Me cuesta aceptar ideas nuevas No Sin opinión tampoco Me enfrento a los problemas Directamente Eh Si De acuerdo Muy de acuerdo Bueno Pues Soy una persona la verdad que Si 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 de acuerdo Casi hemos acabado aquí ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves Hostias Hostias ¿Qué carajo es eso tío? Una reacción química Una sombra en el umbral de una puerta Una cadena rota Pues la verdad Bueno aquí veo yo algo Ahí No sé tío Una cadena rota Bien Y en este Y en este Hostia puta tío Que Veo una obra de arte De valor incalculable Es un objeto de la tecnología De la época especial Y Un barco En el mar ¿Dónde ves tú un barco En el mar compañero? El último Una luz en la oscuridad Un hombre barbudo Un 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 hongo nuclear Hostia tío Pues no tengo ni idea la verdad Bueno Eso es todo lo que escribió No tengo nada con que compararlo Así que será mejor que eches un vistazo a los resultados A ver si te parecen bien Vale Vale Perfecto Estos son los puntos que os dije Vale chaval Los puntos de habilidades Cada vez que subas de nivel Os suman Os dan puntos Y tú ya pues les van metiendo A lo que tú quieras Vale Por ejemplo Sigilo no le voy a meter Le voy a meter reparación Vale Porque reparación Al usar tú Muchas veces Las armas Las armas se van desgastando Y tienes que repararlas Vale Lo explico para la gente Que a lo mejor no sepa jugar este juego No haya jugado ningún fallout Vale Para mí Lo importante Ciencias Ganzúa Y reparación Son para mí Las más importantes Ya que vamos a tener Que abrir puertas con la ganzúa Hackear ordenadores Y reparar Todas las armas posibles ¿Vale? Terminado Por supuestísimo Antes de darte el alta definitiva Necesito pedirte un último favor Puesto Quiero que rellenes un formulario Me servirá para estar al tanto De tu historial médico Es una mera formalidad No espero descubrir antecedentes De disparos a bocajarro En tu familia Ni nada por el estilo Vale Elige un máximo De dos rasgos Vale Pues A ver Esto que es Bala perdida Desde granada de fermentación A lanzar Puede lanzar más velocidad No Bonachón Afronta los problemas pacíficamente Gana 5 puntos de trueque Medicina Reparación Ciencia Y conversación Pero pierde 5 puntos de armas De energía Explosivos Hostia Esto te quita demasiado Esto es mucho De armas de combate Cuerpo a cuerpo Y desarmado Guau Pero oye Pero está muy bien El bonachón Tiene miedo A los espacios cerrados Son un tema Porque ahí viven mutantes Ganan un atributo especial No Coleccionista Gana 25 kilos En tu capacidad de carga Pero sufre un menos uno En todos tus atributos Cada vez que el peso que cargue Está por debajo De 160 kilos Guau Criado para destruir El lanzamiento más potente Es el que más luz genera Aumenta un 3% Tus posibilidades De aceptar un golpe crítico No Eh Cuatro ojos Cuando llevas puesta Cualquier tipo de gafas Tienes un punto más De No Ese no Sangre caliente Cuando tu salud cae por debajo Del 50% Gana Disciplina de gatillo Cuando usas armas Y armas de energía Disparan más lentamente Con mayor precisión Cuando usas armas Y armas de energía Disparan más rápido Aunque con menor precisión Habilidoso Eres habilidoso Pero te falta experiencia Gana más 5 puntos En cada habilidad Pero pierde más un 10% De la experiencia Y como lo ha dado hasta ahora Madre mía tío Eh Kamikaze Gana 10 puntos de acción Pero tu naturaleza débil Hace que aumente Un 15% No Eh La laguna de Logan Nadie te va a jubilar Porque vas a ser joven Y nivel 30 Por siempre Jamás No volverás a engancharte a la droga Y su efecto duradero El doble Pero a partir del 30 Ya puedes jubilarte De los De los que De los extras Y puntos de habilidad Me imagino Que hay más Hostia Hay muchísimos Tío Vale Madrugador Disfruto de un más Cada uno de tus Actributos especiales De la mano de obra Tus ataques desarmados O cuerpo a cuerpo Causan más daño en general Aunque menor daño En golpes críticos Pequeño armazón Debido a tus pequeños tamaños Tienes un Pues no Estera Y yermo salvaje Escenario Dos elementos más bizarros En animales de la América Posca No acto para débil Y de espíritu No El que más Este El bonachón Si Ah Me queda uno más Vale Pues 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 Ya Ahora mismo No me acuerdo Vale Este no Este me gusta Vale El coleccionista Me gusta mucho Porque te da Más 15 kilos Vale En tu capacidad de carga Pero sufre Menos un otro Cada vez que el peso Que cargue Está por debajo De 160 O sea Tengo que estar siempre Con más de 160 Vale Vale Me gusta Me gusta Ese Este no Vale Igual El de Logan Por lo que veo Hay más de Más de Más de 20 niveles Vale En Fallout 3 Había Máximos 20 niveles Y si Te compraba los DLC Subías de nivel Creo que era el 30 Si no recuerdo Vale Debido a tu pequeño tamaño No Mano de Dur Tu alca No Vale Habilidoso Vale Vale Pues yo creo Que le voy a meter El tema Este Si El coleccionista Si Terminado Perfecto Estupendo Pues creo que ya estamos Ven por aquí Voy a echar Pues perfecto Let's go A ver Tú que tienes por aquí Esto que es Pisa papeles Aquí ya me empieza yo a cogerle cosas Esto Me lo llevo Que los libros Libros de antes de la guerra Chavales Es imprescindible siempre Eh Coger Esto que es Libros de antes de la guerra También te lo cojo Chaval Este ¿Otro? Si También Madre mía Espérate Antes de irme Voy a coger Todo lo posible Yo lo cojo todo Tú Vale Perfecto Hombre hay que Ir bien preparado Al yermo Eh Semilla de calabaza Oh Caja de munición Perfecto Vale Aquí que hay Un tablero de ajedrez Otro libro Los libros Yo no sé si aquí costarán Si los pagarán o algo Pero hombre Yo en Fallout 3 Los cogía Inminentemente Porque Por cada libro Creo que te daban 300 chapas o algo de eso Y la verdad que era un abuso Vale Aquí ni nada de importante ¿No? Ya sabéis chavales Esto es Fallout Esto es Supervivencia pura y dura Ahí hay otro ¿No? Si Ay He cogido el que no era Pero bueno no pasa nada Vale Toma Aquí tienes Esto es lo único Que llevabas encima Cuando te trajeron Vale Espero que no te importe Pero leí tu cuaderno Creí que así localizaría Algún familiar tuyo Pero solo hablabas De una ficha de platín Bueno Si piensas volver ahí fuera Será mejor que lleves esto Se llama Pip-Boy Yo me crié En uno de los refugios Que construyeron Antes de la guerra Y a todos nos dieron uno A mí ya casi no me sirve Para nada Pero después de todo Lo que has pasado Tal vez a ti te venga bien Yo también sé Lo que es Que te arrebaten algo Y ponte esto también Para que la gente No se meta contigo Por ir con esas pintas La verdad es que Nunca ha terminado De convencerme Eh Gracias No hay de que Para eso estamos Deberías ir a hablar Con sonrisas Antes de irte de la ciudad Ella te ayudará A defenderte en el desierto Seguramente La encontrarás en el bar Sonrisas Igual en el bar Hay alguien más Que pueda echarte una mano Como Víctor El tío este de la chatarra Que te salvó el pellejo De todas formas Si te quieren ahí fuera Vente para aquí inmediatamente Ya me encargaré yo De curarte Eso sí De ahora en adelante Procura que no te mate Lo intentaré Vale Vale Es que eso ya lo había leído yo antes Vale chavales Porque he estado haciendo Unas pequeñas pruebas A ver como grababa El ordenador Y grababa el programa Para grabar Nuestro querido Fallout New Vega Madre mija Que deseoso ya empezar Y meterme más en mi historia Porque he estado Vale Misión completada Menudo patadón En la cabeza Joder Depres del antiguo mundo Ha recibido una señal Framentada en tu pitboy Una transmisión codificada Con una especie de corriente interna De pesadumbre Que hace que te duele la cabeza A ti te da la impresión De que es una invitación Para ir a ver La película de ciencia ficción De la sesión de medianoche Del autocine de Mojave Debe llegar pronto Para no perderte Los trailers Se ha cargado Depres del antiguo mundo Tu nivel máximo Ha aumentado en 5 Vale La reunificación Tu pit voy a recibir una señal En unas coordenadas Que conducen los riendos del cañón Al oeste de Prim Tras las coordenadas Aparecen las palabras Mensajeros 6 Los firmas Ulisse Vale Los Nesome Rad Cargando Se ha cargado Tu nivel de chapa Ha aumentado en 5 Vale Tu pitboy Sintoniza una emisora de radio En la campaña de caravanas Happy Trail Están buscando a alguien Para su expedición Al Valle Se ha cargado Vale Perfecto Cositas ricas chicos Has descubierto Goose Spring Bien Este ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Tú quién eres? Al señal de los contrabandistas El actual conflicto en el yemo de Mojave Ha impulsado la manufactura de armas Los grandes y pequeños comerciantes de armas De la región No paran de traer nuevas armas Tipo de munición Y modificaciones Visita tu proveedor más cercano Para examinar la mercancía Al señal de los contrabandistas Se ha cargado Al señal de los contrabandistas Perfecto El compadino ¿Tú quién eres? Por casualidad ¡Eh! ¡Eh colega! Permíteme decirlo ¿Qué aspecto más bueno tienes? Muchas gracias Víctor Gracias por sacarme de esta tumba De nada Siempre estoy dispuesto A echar una mano A los extranjeros en apuros ¿Cómo te lo has apañado Para encontrarme? Iba dando un paseo Esa noche Cuando escuché ruidos En el viejo cementerio Vi a un grupo de tíos Que parecían muy malos Así que me escondí Cuando se fueron Te desenterré Para ver si todavía Pataleabas Como vi que sí Te llevé rápido Al doctor Vale ¿Quién eran? Esos granujas No me suenan de nada Puede que algún Buen lugareño Te ayude con eso Vale Eh Soy un Securitron Modelo de seguridad De Robco 2060B Si ves a alguno De mis hermanos Diles que Víctor Les manda recuerdos Vale compañero Adiós Feliz viaje Igualmente Muchas gracias Víctor Vale pues Nos han puesto Unas cuantas misiones Vale Vamos a meternos En el Pit Boy Eh Datos Vale Misiones Aquí tenemos las misiones Que hay que hacer Vale Todas estas Vale Pero primeramente Vamos a De vuelta atrás Al tajo Habla con sonrisas En el Prospector Salón Vale Se fueron por allí Averiguar los detalles De entrega Que te han encargado Con el admin De Mojave Express En Print En cuenta A los que te han intentado Matarte Madre mía Eh Por lo que nos ha dicho Víctor Nos habían pegado Un tiro Después nos habían enterrado Serán cabrones Se van a cagar Vale Explico la ciencia ficción De medianoche Investiga la sesión De medianoche Del autocine De Mojave Y otra misión En la reunificación Viaja a las ruinas Del cañón Cerca de Print Y entra en la divisoria Y la última Expedición De Happy Trails En cuenta El jefe De la caravana Happy Trails Vale De mientras Vamos a hacer De vuelta a tajo Ya que es un primer Capítulo Para Hombre Ponernos al día Y nada Pues vamos a tope Creo que sería Este no Si este Eh Good Print General Store Vale Tu pibes de esta Una transmisión De radio Que te invita A la gran inocción Del casino Sierra Madre Se ha cargado Dead Money Tu nivel más aumentado En 5 Vale Muchas gracias Vale Aquí hay una Ah vale Este es el salón Vale Supongo que se entra Por aquí No Esto vale Por ahí no Muy fácil Ahí se puede entrar Vale Vamos a entrar Y perdonarme Madre mía Joder Colató Por favor Vale Bueno bueno Tranquilo No te preocupes Solo muerde Cuando yo se lo ordeno Ah Muy amable Muy amable El doctor Mitchell Dijo que podría enseñar A sobrevivir En el desierto Vale Si supongo que te podría enseñar Unas cuantas cosas Parece que necesitas ayuda Después de todo lo que te han hecho Ya ves Nos vemos fuera Detrás del bar Vale Perfecto Pues bueno Adiós perrito Vale Eh por cierto Se llama como el cantante ¿No? A la que lo Que lo pienso Chayanne Tío Muy top El nombre de Vale Aquí Pero ¿A dónde va? Sonrisas Aquí Aquí ¿Ves las botellas De zarzaparrilla En aquella reja? Por supuesto Toma E intenta tirar un par Vale Eh ¿Y cómo? Para disparar con arma Presiona el ratón uno Ah vale Ok Bueno En serio Esto está más dale A que la hostia Esa es la idea Apunta por la mirilla Prueba a agacharte Y no moverte Apuntarás mejor Vale Agacho Buen tiro Vale Ah me gusta Me gusta eh Bueno algo es algo Pero no creo que hayas venido hasta aquí Solo para aprender a pelear Por botellas de zarzaparrilla Hombre no creo Oye tengo que ir a echar A unos cuantos jecos Del suministro de agua Esos malditos bichos Se pegan como lapas ¿Por qué no te vienes? Vale De acuerdo me apunto Sígueme Está justo al sudeste A corta distancia Va No pasa nada Vale Tío como corre A ver Como Eh No puedo correr Eh Vale Ahí está Eh Joder Como corre esta mujer Venga vamos Vamos a eliminar Vamos a eliminar Esos bichejos Eh La duración de los vídeos Chavales No sé cuánto va a durar Así 30 minutitos Dependiendo de Si os gusta más largo Yo creo que unos 30 minutitos Minutitos Porque es que como los ponga 25 minutos El El Let's play De este Fallout Chavales Va a ser No sé cuántos episodios Y tampoco es lo suyo ¿Vale? Pero yo creo que 30 minutitos Estaría bastante bien La verdad que Yo creo que os va a gustar Muchísimo Este Fallout No sé si muchos de vosotros La habéis jugado O sabéis que juego es A lo mejor por el tema De Fallout 4 Que salió en Play 4 Hace poco Bueno hace poco Ya creo que va a ser un año Pero En serio Tenía muchísimas ganas De probar este Fallout New Vegas Y guau Muchísimas ganas Vale ¿Qué pasa ahí? ¿No oyes ese ruido En la loma de ahí atrás? Hay que ir a despejar La zona de gecos Vale Esos monstruitos Son una auténtica plaga El doctor Mitchell No da abasto Curando mordeduras de geco Creo que A ver si podemos Acercarnos un poco más Si vamos con cuidado Nos pillaremos por sorpresa Y podremos darles de lleno Vale ¿Qué carajados son los gecos, tío? Ahora me hemos agachado A ver Vale Vale Ya estás Reviéntalas Vale Ahí Ahí no era Para entrar en el BATS Vale Hostia Si que son grandes ¿No? Bueno Chaval Son grandísimas Tío A ver Regresar Hostia Madre mía Compañero Yo pensaba que eran más chicas Más Yo que sé Como unos topos Unas ratas topos De Fallout 3, tío Hostia ¡Ah! ¡Ah! Hostia, que feo el puto bicho Muerte Vale, muerto Hostia, tío Qué cabrón Qué bicho más feo A ver Tú lo tienes Piel de geco Me lo llevo Vamos a ir A cogirte ya Rapiñendo cosita Vale Hombre, por favor Vale Hombre Claro, iré contigo Hombre Todo por chapa Venga Let's go Vale ¿Está recargado? Sí Pam, 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 pam Bueno, pues eso, chavales No sé la duración del vídeo Creo que unos 30 minutitos No más de 40 Porque 40 yo creo que ya es demasiado Pero yo creo que unos 30 minutitos Así estaría bastante bien Hijo putas Yo, yo, yo Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Mételes fuerte Dale fuerte ahí Buena, buena, buena ¡Au, chico, quema! Qué susto, carajo Dios, recarga esto ¿Dónde están? Y yo Se ha ido por allí ¿Dónde está? Aquí está mujer Ah, está aquí Digo, bueno, se ha perdido, tío Tomas un solo de tu fiel cantiplora del refugio 13 Vale Ahí están, ¿no? Esos son, ¿no? Dios, que se cargan a la mujer Que a la mujer con el cuchillo a tope, ¿eh? Oh, qué previsión, compadre Hola Hola, ¿eh? Que te den por culo Vale Vale, a ver Sí señor, buen trabajo Hasta se podría decir que la cosa se puso emocionante al final, ¿verdad? Aquí tienes algo de dinero por haberte tomado tantas molestias Una cosa más que te quería enseñar Se me ocurrió que te podía enseñar cómo trabajar la tierra y hacer cosas útiles ¿Te interesa? Hostia, también También Ok Primero de todo Necesitamos algunos ingredientes Raíz de Shandria y flor de Brokia Déjame pensar Sé que hay flores de Brokia en el cementerio Y si no recuerdo mal En el colegio y raíz de Shandria Tráeme de las dos y prepararemos un brebaje Madre mía Que también se pueden hacer cultivos Vale, misión añadida alrededor del hogar Vale, aquí está gente que no tiene nada importante, ¿no? Bebé, radiación Hostia, no tiene radiación, tú Qué bien Vale, aquí una radio Caja de herramientas vacía Esto vacío, esto vacío Vale, pues nada Que hay más por aquí Se puede ver de aquí Pero no tiene radiación, tío Qué bien Eso... Eso se nota muchísimo Porque después el nivel de radiación te sube Y te puedes morir rápido Vale Vamos a ver qué hay en esta caravana Y yo creo que aquí lo vamos a dejar Bueno, no Vamos a seguir un poquito Ya que he tenido que cortar Quizás, no sé cuánto saldrá Pero bueno, voy a mirar esto Y listo, lo dejamos aquí Y creo que podemos dormir Sí, lo vamos a dejar aquí Maletín Esto no es nada interesante, la verdad Bueno, vamos a dormir, chavales Dormir, sí, una horita Para que se guarde Con que se guarde ya está perfecto Guardando Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado Este primer episodio De Fallout New Vegas Que me sigáis en esta aventura En esta increíble aventura Del yermo Bueno, el yermo La vega Aquí va a haber muchísimas cosas Me los quiero tomar Con tranquilidad ¿Vale? Me los quiero tomar Viendo muchas cosas Registrando por todos lados Pasármelo al 100% ¿Vale? Voy a hacer misiones secundarias Voy a hacer misiones principales Y, pues, por supuesto Con toda tranquilidad del mundo Y, hombre, es para que vosotros disfrutéis Y sin prisas ¿Vale? Sin pausas Pero sin prisas Así que, chavales Espero que os haya gustado El primer episodio De Fallout New Vegas Nos vemos en el siguiente Un like Si os ha gustado Un dislike O si no os ha gustado Este Let's Play Bueno, este capítulo Porque apenas se ha visto nada Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chavales Adiós Adiós